Las patas de ese viento que se va, se va Matan a un recuerdo que se va, que se va Si el corazón no responde, no hay más que dolor No paras donde tengas yo, yo aquí estoy Con los brazos abiertos de pa' en pa' Con el viento a favor y buscando más Yo a tu lado Aunque no puedas verme a ti estaré Con los sueños que seguiré Yo a tu lado Con los sueños que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va Tan fuerte el momento que te voy A paz Las patas se han cruzado y ahí estás Con los sueños que se va, que se va Y ahí estás Estaré Con los brazos abiertos de pa' en pa' Con el viento a favor y buscando más Yo a tu lado Aunque no puedas verme a ti estaré Aunque no puedas verme a ti estaré Con los sueños que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va, que se va Con los sueños que se va, que se va, que se va, que se va ¡No te vas a seguir! ¡No! 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 ¡No!